Hey, bueno gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí nuevamente Juan en un nuevo video El video de hoy quería compartirles un problemita que tuve Y me sacó canas, literalmente Me puso con los pelos de punta porque no sabía qué pasaba Acá está mi moto Resulta que acá en Medellín Últimamente ha estado lloviendo bastante En este momento está lloviendo Aunque no se alcanza a percibir bien en la cámara Acá en Medellín ha estado lloviendo bastante Y yo suelo usar mi moto Bueno, ahí tengo el flash desactivado Pero yo suelo usar mi moto sin la caja de filtro ¿Qué sucede? Que como ha estado lloviendo tanto Ayer venía para mi casa Y a mi moto le entró agua al carburador y se apagó Me dejó literalmente varado Y me tocó traerla hasta la casa apagada Porque eran las 11 de la noche y no tenía cómo Entonces, el problema que les vengo a mostrar hoy Es el encendido de la moto Porque la moto no enciende Qué cosas hacer Y qué hacer cuando la moto le entra agua Bueno Lo primero que tenemos que verificar nosotros Cuando nuestra moto no enciende Es verificar Acá en el capuchón Está muy oscuro este lado Voy a pasar a verificar Acá en el capuchón Que la moto tenga chispa Para eso lo único que tenemos que hacer es Quitar el cable de alta Ponerlo cerca a una superficie metálica Eso sí Tener mucho cuidado de no irnos A pegar un corrientazo Colocarlo en una superficie metálica Darle crank a la moto O sea, darle la patada encendido Y si la moto tiene chispa Entonces, quiere decir Que el problema no es Ni en las bobinas Ni tampoco pues en el cable de alta Recuerden que la X100 no funciona con CDI Es una moto que tiene un sistema PDI Entonces, lo primero que tenemos que hacer Es verificar si la moto tiene chispa Si la moto tiene chispa Ya procedemos a mirar la carburación Y cómo está la bujía Si la moto no nos quiere encender Si la moto no tiene chispa ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es verificar El cable de alta Que sí esté bien conectado Y luego nos vamos al embobinado A mirar cómo está la bobina de encendido En mi caso la moto sí tenía chispa Entonces, ¿qué hice yo? Lo primero que hice fue mirar Cómo estaba el carburador Y lo que hice fue Les repito Lo que yo hice fue mirar el carburador Lo que hice fue Obviamente pues como le entró agua Se iba a almacenar en la taza Lo que hice fue Bajar el carburador Limpiarlo bien Quitarle todo el agua Y volverlo a montar Tenemos también que verificar Que de pronto el agua No entra a nuestro tanque Porque hay casos En los que el agua entra al tanque Y ya cuando entra al tanque Es muy difícil pues Que la moto encienda Para eso tenemos que bajar el tanque Limpiarlo Y ya proceder a limpiar el carburador Bueno Rememoremos Si la moto tiene chispa Tenemos que Mirar que el tanque no tenga agua Y que el carburador tampoco tenga agua Realizamos la debida limpieza Y ya Nos vamos a fijar En lo que es como tal El cilindro Que vamos a mirar En el cilindro Tenemos que quitar la bujía Para limpiarla Volver a poner la bujía Y así descartar Que la bujía Este mala Si la bujía está buena La moto tiene chispa Y no enciende Entonces Acá Es lo que me pasó a mí A mí La moto mía Tenía chispa La moto mía Tiene la bujía buena Ya ha estado bien carburada Ya tenía el tanque limpio Y la moto no encendía Entonces ¿Qué estaba pasando? Pues que como mi moto Se había inundado Se había ahogado Literalmente Tenía mucha cantidad De gasolina En el cilindro ¿Qué tenemos que hacer Cuando esto pasa? Por lo general Nosotros siempre Que vamos a encender la moto Entonces Vemos que no nos enciende Y empezamos a Darle crán Y abrimos gas Crán Y abrimos gas Crán Y abrimos gas Y eso es muy perjudicial Para la moto Cuando está ahogada Porque lo que vamos a hacer Es ahogarla mucho más Lo único que tenemos Que hacer es Sin darle gas Vamos a darle la patada Encendido Ella enciende Y vuelve y se apaga En ningún momento La vamos a acelerar Para que se mantenga Encendida Le damos la patada Y dejamos que ella Quede en ralenti Y vuelve y se apague Otra vez Patada Ralenti Y se apaga Hasta que ya llega Un punto En el que nosotros Le damos la patada Y se va a mantener más ¿Por qué? Porque no va a quedar Tan ahogada Y empieza a quemar Todo ese combustible residual Que tenía Tanto en la bujía Como en el cilindro En ningún momento Le hemos dado gas Y la moto Se va a mantener En ralenti Es normal Que ella en el ralenti Vuelva y se apague Porque obviamente Está inundada Seguimos haciendo lo mismo En ningún momento Sin dar gas Patada Y dejamos que ella Se sostenga ¿Qué pasa? Que nosotros Nos apresuramos Entonces nos cerramos La mente Porque le damos Y le damos pata Y ella no prende Y nosotros así Dándole pata Y nosotros así Pailas Literalmente La moto Nunca nos va a encender Tenemos que dejarla Que descanse Cuando ella descanse Alrededor de 15 minutos A media hora Le damos la patada Sin abrir gas Y ella va a empezar A encender A apagarse Y a encender Lo otro que les recomiendo Hacer Es que está muy oscuro En este momento Pero no les puedo mostrar Es subirle un poco Al tornillo del ralenti El tornillo del ralenti Es el tornillo Que está en el carburador Que maneja las revoluciones Por minuto Cuando la moto Está en ralenti Cuando la moto Ya está sosteniéndose un poco No la vamos a acelerar Porque la vamos A volver a ahogar Tenemos que dejar Que ella Que ella misma Se gradúa Abrimos un poco El ralenti Le subimos un poco Las vueltas Para que la moto Empiece a quedar Más acelerada Entonces la moto Al quedar más acelerada Así La moto va A quemar El combustible Más rápido Pero nosotros No podemos abrir gas Porque la vamos a ahogar Una vez hemos hecho Estos pasos Ya la moto Va a quedar Va a quedar Sosteniendo Y va a quedar Respondiendo bien Les recomiendo No darle muchas patadas Seguidos Y si vemos que no enciende Dejamos que la moto Descanse un poco Y repetimos el proceso Así nuestra moto Va a quedar bien Porque En mi caso Así fue que me funcionó Otra cosa Que podemos hacer Si la moto Definitivamente No enciende De esta forma Es colocar la moto En segunda marcha O tercera Y encenderla Como se dice Coloquialmente Encenderla rodada Abrimos el switch Sin darle patada Ni nada La colocamos En segunda marcha La tiramos Por una pendiente En segunda o en tercera Y ella va a encender Cuando encienda Es recomendable No acelerar la fondo Recuerden que la moto Está ahogada Y está ahogada Es por combustible Cuando hacemos esto Estamos permitiendo Paso de combustible Y si la moto Está ahogada La vamos a joder Espero señoras y señores Que este video Les haya servido Si tienen alguna duda Pregunta Si de pronto Tienen algún problema Que no pueden solucionar Relativo al encendido Con mucho gusto En la caja de comentarios Yo les puedo colaborar Espero les haya servido Este video Y que estén muy bien